Donde estoy ahorita, el trabajo que hago me encanta, los conciertos que hago me encantan y eso, todo eso rola el corazón, entonces hasta aquí me ayudas Papi, ¿tú cómo andas en el monte? No, tranquilo, ahorita es medio complicado la gente, entonces... ¿De dónde hagas? Es un poquito, ¿verdad? Desde chiquito, bueno, yo hice la telenovela con él y ya era perfecto, te lo juro Ya tiraba para el monte Pero bastante tranquilo, enamorado de mi trabajo, de mi canal Si tuvieran que pedir un deseo todos juntos, ¿cuál sería ese deseo? Que trajien del grupo, que no se olvide, ¿no? Yo creo que no se olvide todo lo que ha pasado durante cuatro años y yo creo que ellos son los responsables de que nunca se olviden Estuvieron las canciones a sus chavitos y a sus nietos y todo, eso va a depender de todos nosotros para que sigamos así como recordando RDD Los hijos y los nietos canten RDD Desde cero, ¿ya se puede comprar? ¿Ya está a la venta? ¿A partir de cuándo? Ya, ya está a la venta, a partir de ahora Y bueno, lo que va a ver en este disco es rápidamente, va a tener karaoke, más canciones, detrás de cámaras, dos temas, uno de Dulce, uno de Maite y el tema de Estar Bien Siempre vas a encontrar otra oportunidad para recomenzar abrir las alas y volar Chicos, les tengo que decir una cosa, ustedes son de los pocos grupos que sí cantan Me da gusto escucharlos que procuran siempre hacerlo en vivo Cuando hay más vivos y ese tipo de cosas Y el público lo agradece mucho Porque es que sí cantan y cuando cantan, pues no te da miedo cantar en vivo Siempre lo hacen tú en vivo Y ahí si de repente se nos da un gallito o algo, bueno, por lo menos Dicen, no, pues nos están viendo en vivo, está mejor, ¿no? Y tú has estado cuidándote mucho la garganta, ¿se escucha? Sí, Maribel, he tenido unas broncas, la verdad, bien fuertes con la garganta Ya tuve nódulos, tuve que ser a perder nódulos hace un año Chicos, en toda América nos están viendo en este momento Y quieren decirle cada uno un mensaje a todo su público De donde quiera que nos estén viendo, de toda Latinoamérica, en Estados Unidos Pues, de verdad, muchísimas gracias por tener ese corazón tan grande Por amarnos, por aceptarnos, por permitirnos estar en su casa, en sus coches, en las fiestas Y volvernos parte de su familia Eso es algo que les vamos a agradecer toda la vida, de verdad Qué lindo, Cristian Poncha, ¿tú? Agradecemos a la gente, a todos los fans de la provincia que nos han brindado Porque, obviamente, sin su apoyo, sin la respuesta que hemos tenido No hubiéramos trascendido de la manera en que lo hemos hecho Y muchísimas gracias, amórete a ti, por invitarnos a este espacio Al contrario, gracias Quería volver a verlo, si escuchaste el canero nuevamente Dulce, dile algo a tu chef Yo decirle a toda la gente que de verdad no tienen ni idea El lugar que ocupan en cada uno de nuestros corazones Gracias por todo el apoyo que nos han dado Yo sé que cada uno tiene una historia diferente Y que de verdad nos han hecho volver a creer De verdad, y los amamos y con nuestro corazón Y que compren el disco que ya está a la venta ¿Qué tal con tu contenido que está a la venta? Ah, pues bien contenta, bien contenta En México parece que ya se agotó Y hace como unos días salió en Eslovenia Y también se fue en español en todo este café ¿Qué te lo pirachearon? ¿Qué te lo piratería? ¿De verdad no perdonan? No compran piratería, pero ya se fue en español Y eso es bien importante Y que se siga promoviendo nuestro idioma Felicidades Dulce Qué bonito Anaís, ¿qué tal las muñecas que salieron en la venta? ¿Cómo funcionaron? Oye, yo estoy feliz La verdad es que yo no sé que tal funcionaron Espero que muy bien Pero yo sigo en mi vida con 10% Y que de repente se parezca mi cara Bueno, yo ya me compré todas Ahora me voy a comprar las de los niños La verdad, sí, yo estoy fascinada Y bueno, decirle a la gente por mi parte Que de verdad, gracias, gracias, gracias Sobre todo por aguantarnos Porque han aguantado de todo Cuando alguno tropieza Cuando alguno se ha dado algo Cuando alguno... Nos han aceptado para los seres humanos Yo creo que es lo más lindo Que la gente estaba ahí Apoyando a los seres humanos Y decirles que se diviertan Que sean muy felices Y que nunca dejen estén niños Por favor, jueguen La gente que ya lleva cuatro años Y a veces salimos de Tenerita Están todo el día Y a veces mirándonos A veces mirándonos Hacen llamadas